Al término del mes de marzo se determinará el posible aumento de rutas del transporte público para colonias de la isla por parte de UNIPER. La demanda en el servicio dará la pauta para un posible incremento, así lo dio a conocer José Novello Sala, director de dicha empresa. Estamos pidiendo que termine marzo para ver exactamente el resultado de estos cambios y si la demanda nos lo está pidiendo. De momento, todo lo que queda marzo vamos a continuar igual, ya estamos terminando y en conjunto con la dirección de transporte estamos para ver los temas, saber qué rutas y qué rutas no, si habrá cambios, si las rutas se mantendrán. Las rutas actualmente que estamos atendiendo, que son cuatro, son rutas modificadas, en parte nosotros y en parte taxistas. No estamos cumpliendo, o mejor dicho, cubriendo. Sí estamos cumpliendo con lo pactado, pero no se están cubriendo las rutas como tal. Se está haciendo un traje a la medida, por decirlo así, de las necesidades y se modificaron rutas para atender a los diferentes usuarios. Entonces, es en la demanda que estamos viendo si es realmente necesario ir incrementando ruta por ruta como estaban o si habrá que modificar algunas de ellas por la naturaleza de los cambios. No nada más por la llegada a las clases. La llegada a las clases la conocemos y sabemos que siempre va a tener una demanda importante. Afirmó, existe acercamiento constante con autoridades en materia de transporte, en temas que van encaminados a las pocas ganancias y aumento en costos que se registran actualmente. Todos sabemos de los costos que esto implica, económicamente hablando, y que obviamente tenemos que cuidar el tema de que sí dar el servicio en base a la necesidad. No estar paseando por donde no hay gente, porque realmente todavía no tenemos la ocupación que se requiere. Novelosal añadió, el incremento en los precios no está considerado. Es un tema que no hemos tocado, a pesar de que tuvimos previo a la pandemia, en esos años hubo un incremento a la tarifa, no consideramos que fuera necesario ni pertinente. Eso dentro de las evaluaciones de los costos siempre entra, sabemos de los incrementos que ha sufrido el combustible. No es un tema que tengamos ahorita en el escritorio, es un tema para tratar de momento. Gracias. 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 Gracias.